Raquel acude hoy al médico. Va acompañada de un familiar hasta la entrada del centro sanitario como lo hace siempre, pero hoy algo ha cambiado. En el hospital esperan a haya una intérprete de la lengua de signos. Decimos que algo ha cambiado porque hasta ahora los familiares de Raquel estaban obligados a hacer de intermediarios entre Raquel, sordociega, y los médicos porque los facultativos no disponen de los conocimientos básicos para atender a este colectivo. Hoy, esta situación ha dado un giro importante. ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Sí, mira, es que me duele la garganta porque ayer a la noche estaba cenando y luego me dolía la garganta y me dolía mucho y no se me iba el dolor y persistía. Y por eso he venido aquí a la consulta para que me revises, por favor. La consulta médica, la relación entre médico y enfermo es un proceso de comunicación. Nos tiene que contar lo que le pasa, tenemos que explicarle lo que le tenemos que hacer y al final lo que tiene y cómo intentar curarle. Por lo tanto, toda circunstancia que disminuya las barreras de comunicación, sobre todo para estas personas sordas, ciegas y sordociegas, que disminuya las barreras que encontramos al poder de contarnos las cosas, es tremendamente importante. Muchas veces la atención era regular o la comunicación era mala porque, por ejemplo, me preguntaban y yo solía avisar, aviso que soy sordociega y automáticamente ya no podía comunicarme con esas personas. Entonces hablaban con mi madre en esta situación y les decía, perdona, yo puedo comunicarme, tengo esa capacidad. Y les solía responder que puedo hacerlo. Y si, por ejemplo, para hacerme una prueba que me movían como una marioneta y no, eso me desubicaba, me sentía como una muñeca. Los tres territorios vascos cuentan ahora con una intérprete de lengua de signos, lo que ha provocado un salto importante en la independencia de las personas sordociegas y también para sus familias. Y es que la sordoceguera sigue siendo invisible para la sociedad. Hoy por hoy todavía estamos dando pasos, cuesta mucho esfuerzo pero merece la pena, este es un gran paso y efectivamente no hay preparación. También, aparte del guía e intérprete, es necesario también formar mediadores en sordoceguera, pero bueno, estamos también en ello. Este es el primer paso muy importante, pero hay que seguir dando pasos. Porque, por ejemplo, muchas veces las personas, los médicos no saben qué es la sordoceguera, piensan que somos sordos o que somos ciegos. Los separan, pero no es así, no son dos discapacidades en una. La sordoceguera es una única discapacidad en sí misma. El hecho de que la sordoceguera no se trate como a una única discapacidad hace que no exista un censo concreto de este colectivo. En cualquier caso, ahora su voz se ha escuchado y se ha atendido una de las necesidades más básicas de cualquier persona, el acceso a una asistencia sanitaria sin barreras.